El servicio de oncología médica del Hospital La Luz está constituido por cuatro oncólogos y pertenecemos al Instituto Oncológico. El Instituto Oncológico está constituido por el Hospital Quirón Madrid en Pozuelo, por el Hospital del Sur, por el Hospital de Torrejón, por San José y por el Hospital La Luz. De tal manera que en La Luz hacemos la oncología del Hospital de San José y del Hospital de Torrejón. Estamos diferenciados los oncólogos por distintas patologías, de tal manera que se garantiza una especialización por patología y cada patología tiene su unidad multidisciplinar donde cada semana nos reunimos con todos los equipos médicos y quirúrgicos que ven esa patología en concreto para comentar los casos clínicos y tomar las decisiones de manera conjunta sobre los pacientes. En este servicio no solo se garantiza la administración de los tratamientos más novedosos, los tratamientos que están autorizados por las distintas agencias del medicamento nacionales e internacionales, sino que además tenemos investigación clínica que la realizamos y la llevamos a cabo en el Hospital Quirón Salud de Pozuelo, donde los oncólogos que estamos aquí también pasamos consulta allí para garantizar que nuestros pacientes tienen los tratamientos más novedosos dentro de investigación, dentro de ensayos clínicos fases 2-3 y recientemente hemos abierto la unidad de fases 1, Next, que lo que garantiza es poder administrar los últimos tratamientos que se están investigando para que nuestros pacientes tengan las mayores opciones de tratamiento posibles dentro de nuestros hospitales.